Yo no sé de dónde saca esa brutalidad de conclusión el congresista Balcázar. Bueno, me sumo a lo que dice la psicóloga, repudiable las palabras del congresista Balcázar. Pero a ver, vamos a poner en contexto de dónde surgen esas declaraciones o por qué surgen las mismas. En el Congreso de la República, en la Comisión de Justicia particularmente, se ha venido debatiendo en los últimos días un dictamen en la que prohíbe el matrimonio de niñas. Sí, en nuestro país hay niñas que contraen matrimonio. Niñas que por una situación forzosa de los padres, cuando se ven embarazadas, el padre que lo que dice, los padres muchas veces dicen, bueno, ya le embarazaste a mi hija, le dice al varón, ahora te casarás con ella, pues ahora te harás cargo. No es una situación de decisión propia de la mujer o de la niña, en este caso un adolescente, de decir yo me quiero casar porque es el hombre de mi vida. No tiene la madurez cognitiva necesaria para tomar ese tipo de decisiones. Yo no sé de dónde saca esa brutalidad de conclusión el congresista Balcázar. Yo no sé el pensamiento arcaico que tiene, el pensamiento desfasado que tiene, fuera de foco que tiene el congresista, de decir que una niña de 14 años, si tiene sexo por amor, entonces ya es madura. Él tiene la prueba suficiente para que demuestre que una niña de 14 años, 13 años, 12 años, que es embarazada, realmente lo he hecho por amor, realmente sabe lo que es amar, sabe, conoce perfectamente su cuerpo la consecuencia de sus malas decisiones, sabe lo que es la madurez cognitiva del señor Balcázar, repudiable de congresista el que tenemos. Porque lo que él está haciendo con esas declaraciones es intentar justificar los cientos o miles de abusos sexuales que originan que una niña termine siendo obligada, forzada a casarse. Eso está haciendo este congresista, que tristemente lo estamos manteniendo con nuestra plata, que tristemente lo sostenemos, le pagamos su gasto, le damos sus privilegios parlamentarios, lo sostenemos para que saque esas conclusiones tan brutas que no entendemos. Eso es propio de una ignorancia absoluta de que ni siquiera se inmute en averiguar clínica, científicamente, si realmente una niña de 13, 14 años está preparada para tener relaciones sexuales y además de eso para contraer matrimonio. Porque esas declaraciones, reitero, surgen a raíz del dictamen que se terminó aprobando en la Comisión de Justicia en la que se intenta prohibir la celebración de matrimonios de niñas porque se considera que no están preparadas para esa etapa de la vida que solamente atañen los adultos, o al menos mínimamente cuando tengan mayoría de edad, cuando cambien el DNA amarillo por el azul, se considera científicamente que no están preparadas. Y estas situaciones incluso se han querido justificar por un tema de idiosicracia de mucha población en zonas rurales, que no, que en zonas rurales es normal que se casen porque así es la cultura, porque así es la costumbre. Pues esa cultura, esa costumbre, desgraciadamente, está empujada por la situación de necesidad económica donde el padre tiene que despojarse de una niña, de su tesoro, con el dolor de su corazón a los 13, 14 años, porque no tiene cómo criarla, porque no tiene cómo atenderla. Pero la bruta conclusión del congresista Balcarzar le lleva a decir a micrófono abierto a nivel nacional y a nivel internacional decir que no. Una niña ama, ya sabe lo que es amar. Y si entrega su cuerpo y si tiene relaciones sexuales, eso le va a ser mucho más madura con el tiempo. Dios mío, que el último apague la luz. Pero si tan solo existiera alguna causal de incapacidad moral para parlamentarios con ese tipo de declaraciones, hace ratos este congresista le va a haber sido desaforado porque no es posible que se llegue al extremo como peruanos, estar pagándole el sueldo, manteniendo a ese tipo de gente de lacra política que solamente nos hace daño, que hace daño a la infancia. ¿Por qué no se da cuenta? Reitero esto, que hay miles de niñas, cientos de niñas que son abusadas sexualmente y muchas de estas niñas son empujadas, forzadas por los padres a casarse con el hombre que la embarazó por cuanto es la salida para ese problema. O en otro contexto, que al ser menores de edad, al tener 13, 14 años, comenzar a desarrollarse hormonal, corporalmente, fisiológicamente, el padre en zonas rurales, zonas indígenas, lo que ve es una salida a la pobreza a la cual podría estar empujando a su hija. Ya no la puedo mantener porque el dinero no me alcanza, porque es una situación de pobreza extrema, así que alguien se ocupe de mi hija y la empuja a un matrimonio que no tendría por qué celebrarse.